Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola My Bahía Somos amantes inocentes De lo que estamos sintiendo Que tengamos un secreto Y que nadie sepa de eso Lo hace más interesante Lo sé, apaga el celular Que nadie nos moleste Donde nadie nos encuentre Voy a llevarte Amantes Aunque pertenecemos A camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes Aunque pertenecemos A camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola ¿Por qué no son ellos para juzgarlos de nosotros? Sé que suena un poco loco Pero contigo la paso bien Si me preguntan por qué lo hice Él llenó mis tardes grises Y el corazón que lo contradice Y si le pido a mí sea mi nena Poder para siempre tenerla Sabes que quiero pero El destino nos volvió Amantes Amantes Aunque pertenecemos Cosas camas diferentes Ya no importa la gente Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Así sea por un par de horas Por un par de horas a sola Si lo nuestro no está bien Sin querer uno se enamora Sin querer uno se enamora Si contigo yo la paso bien Sabes que la paso bien Así sea por un par de horas Aunque sea solo por un par de horas a sola Crazy Crazy Bye bye Déjame dar al י The original music Amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Aunque juzgue la gente Somos amantes, aunque pertenecemos a camas diferentes Ya no importa la gente Muy buenos días a todos mis amigos de Facebook Les saluda su amigo y servidor Arturo Roblesquiz Hoy 6 de mayo de este año 2019 Grabando para ustedes la historia de hoy Que corresponde a este inicio de semana Y bueno, quiero compartir con ustedes todos aquellos elementos Que puedan ser interesantes para ustedes Cabe mencionar que ahorita la temperatura está bastante fresca Alrededor de 18 grados centígrados Lo cual, pues, es verdaderamente muy fresco para aquí, para Acapulco Y bueno Vamos a esperar a que el sol emerja Para constatar esa mancha solar que apareció desde el día de ayer Y para captar algunos elementos Que puedan ser de su interés El video también va a estar musicalizado Para hacerlo más ameno Y empezamos la historia de hoy Les deseo a todos ustedes un inicio de semana Excelente, muy productivo Y nos vemos más tarde en la red Muchas gracias por su atención Aquí ya tenemos estos gatitos tan hermosos Le voy a hacer un acercamiento a este Vean que hermosura de animal este gatito Aquí lo tenemos, vean ustedes Vamos a llamarlo a ver si contesta Bueno, le voy a tener que hacer una toma desde otro ángulo Para poder captar su fisonomía Desde aquí el gato está muy tranquilo Y no me hace caso Una última llamada Miren ustedes ya volvió el gato Ven Toma Ven, ándale, ven Vean ustedes que hermosos ojos tiene Bueno, el objetivo principal de hoy es captar a ese sol Con esas manchas solares En tanto disfrutamos de la fisonomía de este bonito gato Miren ustedes, ojos verdes Pupilas negras Acercamientos extraordinarios Con esta cámara Sony FDX A700 La cual permite grabar detalles verdaderamente extraordinarios Bueno, dejamos aquí al gatito Tranquilo Ahora vamos a ver a sus hermanitos Y la historia de hoy continúa Muchito Ven, toma Miren que bonitos ojos tiene este animal Que barbaridad A mi me impresiona Miren nada más como me ve Con ojos de dulzura Este hermosísimo gato Son tres gatos Vamos a llamarlo Ven Toma, mira Vean ustedes que cara tan hermosa Que ojos tan dulces tienen estos animalitos Como se reflejan esos brillos en las pupilas Que barbaridad Hermosos gatos Hermosos gatos la verdad Este es el más chiquito de todos Ya están alimentados Y aquí se ven descansando estos animalitos muy a gusto Y vamos con el otro gatito Para verle su fisonomía también Miren ustedes, aquí tenemos al otro gatito Hay que amañarse para llamarle la atención Visto, visto, visto Ya se asustó Buenos días señor Becerril Ahí van los gatitos Ya llegó este hombre a darles de comer Bueno, seguimos con esta investigación de hoy Hay elementos que compartir Ahí vemos a los hermanitos Y este hombre ya llegó a darles de comer Vean ustedes, ya tenemos aquí a la presencia de las gansas Las cuales están alimentándose de semillas que tiene el pasto Y bueno, estos animales lamentablemente son hembras Y no se va a dar la procreación de nuevos gansitos Es triste esta situación Porque sería fabuloso poder tener a un animal nuevo De esta especie Son animales muy nobles Muy cariñosos Que siempre se alimentan Con gran cuidado Verdaderamente es de llamar la atención Y bueno, les voy a hacer un detalle Buscando un ángulo Que sea mejor para que ustedes puedan Ver la fisonomía de estos dos animales Vean ustedes, aquí lo tengo Al ganso me mira Ya me conoce perfectamente bien Aquí el animalito Está comiendo pasto al igual que el otro Escudriñan, dense cuenta Escudriñan y buscan y seleccionan del pasto Algunos elementos que son Nutrimentos para ellos Y bueno, vean ustedes Estos detalles son interesantes Ver como los animales estos Se alimentan de diferentes cosas Y aquí los tenemos Ya una vez que han sacado Algunos elementos Vean ustedes a este Como está Ahí seleccionando lo que se está comiendo Es interesante conocer el comportamiento De estos gansos Y vamos a dejarlos aquí Para seguir adelante Con esta historia de hoy Vean ustedes ahí Como marco de referencia Una velaria Un poste y unos cables Ya este sol Está emergiendo Y nada más que alcance Un poquito de más altura Vamos a checar este asunto De la mancha solar Y también Esperar La casualidad O causalidad De que un objeto volador Pudiera cruzar La superficie del mismo Como ya otras veces Ha sucedido Una cosa de esperar Nada más Unos minutos más En tanto yo comparto Para ustedes Algunos otros elementos Que puedan ser interesantes Noten ustedes Este color amarillo Rojizo precioso Que tiene el sol En esta mañana fresca De Puente del Mar Aquí en la zona diamante En Acapulco, Guerrero Abro la toma Y lo dejamos aquí un momento En tanto yo sigo con ustedes Compartiendo más elementos Aquí ya tenemos la presencia De este Hermosísimo pato Que está aquí muy tranquilo Vamos a grabar Todos sus detalles Vean ustedes Como está configurado el ojo Ahí precisamente Me estoy Reflejando yo Y una palmera también Miren ustedes Todos estos elementos Que tiene alrededor De la cabeza El animal Se inquieta un poquito Pero no mucho Y abro mi toma Para dejarles ver Estos detalles Interesantes De como está conformado El animal Vean ustedes Su pico Que da la vuelta Todos estos elementos Que son muy interesantes Ya se inquietó El animalito Y lo vamos a dejar Tranquilo en este momento Para seguir adelante Con esta investigación De hoy Otro pato Tranquilo Medio soñoliento Muy pensativo Un pato Un pato hermoso Vean ustedes Está ahí descansando Me mira Me observa Vamos a ver Sus detalles Vean ustedes El pico Que tiene Que da la vuelta Hacia abajo Que les permite Seleccionar Cuidadosamente Todo lo que comen Sus fosas Nasales Vean ustedes Y esos ojos Tan extraordinarios Que tienen Conformados Por una serie De elementos Que los protegen De color rojo Y que deben De tener Alguna función Alguna función Vean ustedes Como levanta La cresta Este pato Hermoso Y bueno Ya después De ver Estos detalles El objetivo Principal Es checar El sol A ver Que novedades Podemos encontrar En su superficie Aquí ya tenemos La presencia De Donald Es un pato Un poco inquieto Vean ustedes Me está observando Se inquieta Un poquito Este animal Apenas me ve Se empieza A desplazar Ahí va A ver Que pesca Del pasto Lo más seguro Miren ustedes Es un animal Muy hermoso Le hago aquí Un detalle Rápido De su fisonomía Sus ojos azules Preciosos El animal Se pone Un poquito Nervioso Pero nada Nada Del otro mundo Miren ustedes Aquí Sus ojos azules Con sus pilas Negras Y abrimos La toma Para ver Estos detalles Y ahora Si vamos A seguir Explorando Al sol A ver Si ha cambiado La situación De ayer A hoy Con respecto A las manchas Solares Ya tenemos Al sol Que se empieza A elevar Tenemos Como marco De referencia Esta hermosa Palmera Y bueno Esta llegando El momento De checar La superficie Del mismo Vean ustedes La cantidad De insectos Que hay aquí Parecería Que estuvieran Ahí en la superficie Del sol Pero nada De eso Se trata De insectos Que andan Por ahí Volando Y bueno El asunto De la mancha Solar Ahí se ve Con Con toda Claridad Es una mancha Bastante grande Que perfectamente Bien Puede ser Del tamaño De la tierra Ya que el sol Como sabemos Es un millón De veces Más grande Y la luz Que tarda En llegar A la tierra Son precisamente Ocho minutos Luz Lo que haciendo Algunos cálculos Se convierte En millones De kilómetros De distancia Vamos a detallar Esta mancha Solar Vean ustedes Una mancha Solar De grandes Dimensiones Sin duda Alguna La cual Perfectamente Bien Puede ser Del tamaño De la tierra O incluso Más grande Esto habría Que checarlo Ahí en la página De la NASA Para ver Que nombre Tiene esta mancha Solar Y cual es El tamaño Estimado De sus dimensiones Pero bueno Pues el elemento Ahí está Nos habla De que hoy Vamos a tener Actividad Y radiación Solar Por lo que Es recomendable A las personas Que van A nadar Al mar Que usen Los protectores Solares Adecuados Y se asolen Con moderación Aquí el acercamiento Ya al máximo Tratando de Estabilizar Esta toma Lo más Que se pueda Incluso Para sacar Algunos Fotogramas De esta enorme Mancha solar Que está ahí Presente Vamos a abrir Un poquito La toma Vean Ustedes Un sol Hermosísimo En esta mañana Del 6 de mayo Y bueno Aquí arriba No hay nada Solamente Esas rayas Que se ven Corresponden Nada más A las hojas De las palmeras Por supuesto Si llaman La atención Porque podría Malinterpretarse Como un fenómeno Extraordinario Pero Pues el asunto No es así Sin embargo Es interesante Grabar Estos detalles Y bueno Vamos a dejar Al sol Un momento Para captar Para ustedes Otros elementos Que puedan ser Interesantes Vean ustedes La presencia De la cantidad De insectos Que hay ahí Y la tortuga Ahí Tranquila Respirando El aire Purísimo Que hay En esta zona Y bueno Junto a esta Rama Que vamos a ver A continuación Llegan ahí Innumerables Insectos A morirse También También hay ahí Una araña Que construye Una red Vamos a checar Estos detalles Que quiero compartir Con ustedes Y bueno Dejamos aquí A la tortuga Que siga ahí Tomando El aire Ya en un momento Más se va a sumergir Ya empiezo A conocer El comportamiento De estos animales Y aquí vamos a captar Los elementos Que esta rama Que está aquí Tiene Hay que ver Hay que ver Que cosas Ha sucedido aquí Y vamos a ver Detalles De este asunto Aquí habitan Una o dos arañas Que tejen esta Red Para capturar A todos los insectos Vean ustedes La red Como ya quedaron Atrapados Ahí varios de ellos No veo la araña Por donde anda Por ahí debe de estar Seguramente Es cuestión De buscarla Vamos a ver Si la puedo encontrar Aquí hago Este acercamiento Se trata De un insecto Que ya quedó ahí Y por ahí Debe andar La araña Seguramente Vamos a ver Ahorita Que es esto Que agarró Parece Parte de la De la red Ahí está la araña Vean ustedes Aquí la tenemos Una araña patona Vean ustedes A esta Enorme Miren ustedes El comportamiento Vean ustedes Como rápidamente Agarra A los insectos No sé Si en este momento Se los come O los envuelve Con la red Hay que ver Estos detalles Ya tiene ahí Al insecto Vamos a ver Si se lo come O no De que forma Se lo come Eso es lo interesante De este detalle Ver como tiene Algunos químicos En la saliva Que permiten Diluir A su presa Totalmente Para poderla digerir Vean ustedes En este detalle Extraordinario Como ya esta araña Se está comiendo A este insecto Que atrapó Ya se lo está Inquiriendo Vean ustedes Y bueno Vamos a dejar Aquí A esta araña Ya vemos La forma Tan rápida Como atrapan Las expresas Y las devoran Bueno La otra No sé por dónde Está Aquí está Tranquila Inmóvil En este momento Y dejamos Aquí la toma Para de nueva Cuenta Revisar El sol A ver Cómo sigue Esta mancha Solar A ver Si se puede Dar la circunstancia De que algún Objeto volador No identificado De que algún Fenómeno Extraordinario Pueda Suscitarse En la superficie Del mismo Y aquí Dejamos A la araña Que ya se Devoró Por completo A este insecto Abro mi toma Miren ustedes La red La cantidad De insectos Que ya atrapó Y aquí dejamos Este asunto Aquí en esta toma Tenemos al sol Y como marco De referencia A dos palmeras Un poquito Entramado En nubes Está el sol Sin embargo Es posible Checar la superficie Vean ustedes Aquí me estoy Acercando Voy a tener Que hacer Una pausa Para poder Meter un filtro De densidad Y así Detectar La mancha Con toda claridad Incluso Para sacar Unos fotogramas A esta enorme Mancha solar Que apareció Apenas Hace dos O tres Días Y bueno Voy a hacer Un acercamiento Es necesario Sacar Algunos fotogramas Para mostrarlo Checar la página De la NASA Para ver Para ver Cuáles son Las características De esta mancha Solar Y cuáles Pueden ser Sus dimensiones Un acercamiento Más extremo Y aquí Y aquí Claramente La podemos Apreciar Vean ustedes Ahí está Esta mancha Solar Enorme Que muy probablemente Pueda ser Más grande Que la Tierra Abro La toma Un poquito Esperando A ver Si se puede Dar un fenómeno Extraordinario En tanto Con toda claridad Podemos ver A esta enorme Mancha solar Que presenta El día De hoy 6 de mayo De este año 2019 El sol Que está Emergiendo Aquí un momento Dejo la toma Para que ustedes Puedan Disfrutar Estos fenómenos Extraordinarios Que se presentan Cíclicamente En la superficie Del sol Abro la toma Un poco más Y dejamos esto A este hermoso Sol Y como marco De referencia A las palmeras Que están A los extremos Vamos a Regresar Otra vez A ver La superficie Del sol Por última vez Para ver Esa mancha solar Y ver Si algo Sucede En su superficie Lo cual Es interesante Aquí Con los filtros De densidad Perfectamente Bien Se aprecia Esta mancha Solar Vean Ustedes No hay duda No hay nada Que sea Extraordinario O inusual Que pueda estar Ahorita En este momento En la superficie Del sol A excepción De esta enorme Mancha solar Y bueno Le vamos a hacer Un último acercamiento Para ver detalles Vean ustedes Aquí la tenemos Enorme Posiblemente Más grande Que la tierra Eso no lo sabemos Pero lo que si sabemos Es que el sol Es un millón De veces Más grande Que nuestro planeta Lo que abrimos La toma Un poquito Esperamos Unos minutos A ver Si algo Sucede Y vean Ustedes Con toda claridad La presencia De esta enorme Mancha solar Solamente A la distancia Es posible Grabar Estas tortugas Ya que Son altamente Sensibles A la presencia De uno E inmediatamente Se sumergen Pero vean Ustedes Lo que es De llamar La atención Es la barbaridad De insectos Que tenemos Aquí En este lago Que sirven De alimento Para las arañas Para los patos Bueno No se Para los pescados También Quien sabe Pero Es una cantidad Enorme De insectos Las que están Aquí en este lago Pueden observar Ustedes Con toda claridad Este tipo De detalles Vean Ustedes A este tipo De plantas Que están Conformadas Por cientos De espinas Esto debe Tener Una razón De ser Aquí En este detalle Extraordinario Vemos Vemos Con toda Precisión Como las Puntas De esta Planta Tienen Una cantidad Bárbara De espinas Que para algo Deben de servir La verdad No lo sé Sin embargo Es algo Interesante Que estoy Compartiendo Con ustedes Vean Aquí Tenemos Otras También Hermosas Parecen Como cactus Ahí se Aprecia Un elemento Que la verdad No sé Que Si es Un insecto Que habita Ahí O uno Que ya Atraparon Quien sabe Si esas Plantas Puedan O no Ser Carnívoras Son cosas Que hay que Checar Aquí En internet Para aprender Un poquito Más De la Biodiversidad Inconmensurable Que tenemos Aquí En nuestro Planeta No podía Faltar La presencia De esta Garza Que habita En esta Parte Posterior Del lago Vamos A aproximarnos Vean Ustedes El hermoso Reflejo Que se Suscita En la Superficie Del agua Y les Decía Yo voy A aproximarme Alliene Para acá Miren Ustedes Que Bonitos Que Bonitas Patas Tiene Que Otro Color Emprende El vuelo Se da La vuelta Y Está Buscando Su Alimento No No Quiero Acercar Porque Seguramente El animal Me va A evadir Pero si Puedo Hacerle Un acercamiento Lo suficientemente Detallado Para ver El comportamiento De este animal Muy hermoso Por supuesto Ya va a emprender El vuelo Seguramente Va a ir Al otro Extremo Del lago Anda El animal Buscando Alimento Gusanos O Posiblemente Pescados Quizás Vean Ustedes Como Cautelosamente Se mueve Este animal Observando A su Alrededor Vean Ustedes Los detalles Ya Vuela Otra vez Da la vuelta Y Aquí Cautelosamente Está Este animal Miren Ustedes Estamos Conociendo El comportamiento Ahí Vuela Se va Más Para allá Parece Que el lugar No le Satisface Y Vuelve A volar Una vez Más Tratando De Encontrar Ahí Un Zanate Cerca De Ella Y Decía Yo Que Tratando De Encontrar El sitio Ideal Para Poder Conseguir Su Alimento Muy Interesante Esto Y Aquí Un detalle Ya La Vemos Volar Nuevamente Buscando Buscando El sitio Apropiado Vean Ustedes Viene Para Acá Parece Parece Que No Encuentra El lugar Más Adecuado Donde Pescar Miren Ustedes Estos Animales Parece Que Tienen La Capacidad De Ver Por Debajo De La Superficie Del Agua Y Así Poder Detectar A Sus Presas Ya Se Vino Para Acá Más Cerca Y Esto Me Permite Grabarla En Vuelo Que Lo Cual También Es Muy Interesante Ahí Viene Otra Vez Vean Ustedes Un Comportamiento Único Que Yo No Había Visto Esta Oportunidad De Poder Las Agarrar Volando Y Ahí Va El Animal De Nueva Cuenta Dando Vueltas Y Tratando De Encontrar El Sitio Ideal Vean Ustedes Bueno Aquí Si Ya Lo Perdí Ya No Vi Hacia Donde Se Fue Ahí Anda Vean Ustedes Aquí Vienen Bien Vean Ustedes Pasó Pasaron Dos Garzas De Frente Y Bueno Que Satisfacción Poderlas Ver Volar Y Aquí Es Donde Concluimos Con Esta Toma Hermosa La Historia De Correspondiente Al 6 De Mayo De Este Año 2019 No No Gracias por ver el video.